Cuando vemos la Escritura, no tenemos que simplemente aceptar un cuento que dice que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, sino que tenemos el testimonio de testigos presenciales. Es muy significativo que el Mesías se le apareciera a los discípulos, y lo hizo de una forma innegable. Es solamente cuando entendemos correctamente su mensaje a los discípulos, después de que resucitó de entre los muertos, que podremos ser receptores de esa verdad, una verdad que nos transforma en sus siervos fieles. Veamos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a comenzar con el verso 19. Entonces, en la tarde de ese día, es decir, el primer día de la semana, y estando la puerta cerrada en el lugar donde ellos estaban, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, en el lugar donde se habían reunido. Pero, ¿por qué estaban ellos allí con la puerta cerrada? El problema era este. Ellos no habían actuado conforme a esa fe. Ellos no la entendían en una forma adecuada a la escala completa que debían hacerlo. Así que Yeshua va a venir aquí a aclarar las cosas. Es decir, a enseñarles un camino mejor. ¿Y qué pasó? Esta es la última parte del verso 19. Y Yeshua vino y se paró en medio. Las puertas estaban cerradas, pero se les apareció en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no está limitado a recursos naturales. Entonces, les dice en el verso 20, esto dijo después, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron entonces al ver al Señor. Fue porque vieron sus manos y también su costado y las marcas que dice que se regocijaron. Veamos ahora el versículo 14, un registro muy importante. Y Tomás, uno de los doce, también llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Por eso, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, a menos de que yo vea sus manos y el lugar de sus clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y eche mi mano en su costado, no creeré. El problema es que Tomás no está dispuesto a recibir la proclamación. No está dispuesto a recibir el mensaje del Evangelio por el oír. Y eso es algo muy problemático, porque ese es el canal establecido. Yeshua entonces va a hacer algo. Él nos dará un ejemplo para enseñarnos una mejor forma. No para llegar a la fe de la forma que Tomás lo hizo. Veamos nuevamente el versículo 26. Y después de ocho días. ¿Saben? Esa frase, después de ocho días. Bueno, puede haber sido nueve, porque el nueve está después del ocho. Pueden ser noventa días. Pueden ser nueve años. No importa. No podemos saber por medio de esa declaración después de ocho días cuándo fue. Lo importante es lo siguiente, el número ocho. Por eso se usa así. Así que después de ocho días, otra vez sus discípulos estaban adentro en el mismo lugar. Nada ha cambiado. Están adentro, pero esta vez Tomás está con ellos. Y Yeshua vino con las puertas cerradas o con llave. Ellos estaban en el mismo lugar donde recibieron este mensaje, pero casi nada ha cambiado. Recuerden eso. Esta será la segunda vez que Yeshua aparece a sus discípulos. Él viene de nuevo, por segunda vez. Nada ha cambiado. Ellos están en la misma ubicación. Tomás está allí, pero las puertas siguen cerradas. ¿Qué ocurre entonces? Yeshua aparece en medio de ellos y dice, Shalom Alechem. Es el mismo llamado que los exhorta a ser obedientes, a cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Entonces le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas... Y la palabra aquí es apistos. La palabra apistos es fe. Puede ser fiel también. Aquí está una letra muy importante y es la letra griega alfa. Cuando está ubicada como un prefijo, es una negación. Así que Yeshua está diciendo, deja de estar en contra de la fe. A través de toda la Escritura, vemos cuán importante es creer. Y debemos entender algo. Este acto de creer está relacionado con los patriarcas. Recuerden donde dice en Génesis capítulo 13, verso 6, Abraham le creyó a Dios y le fue contado a favor. Es decir, un término de contabilidad. Le fue acreditado. Es una referencia a la redención. Nos revela que existe una conexión entre la redención y el creer, la redención y la fe. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces estas cosas son muchas más las que hizo, pero las que están escritas en este libro se han escrito para que podamos creer. ¿Creer en qué? Aquí está la clave. Que Yeshua es, no que fue, no que será, sino que es el Mesías, el Hijo de Dios. Permítanme decir algo antes de terminar nuestra sesión de hoy. No es suficiente con solo creer que el Mesías es Yeshua. Puedes creer en el Mesías, puedes creer que Yeshua es el Mesías, pero eso no es suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos lo que la Escritura dice aquí, dice, para que puedan creer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. La fe verdadera, la fe del reino en su nombre, producirá que tu carácter sea transformado en su carácter. ¿Qué significa eso? Significa que comenzarás a pensar como él piensa. Con su carácter hablarás con su carácter y te comportarás siendo ejemplo y demostrando su carácter en tu vida. Eso es fe verdadera. Porque si tu vida no es transformada, repito, no somos salvos a través de la transformación de nuestra vida, por hacer un buen trabajo, sino que somos salvos y luego somos transformados, y comenzaremos a internalizar y modelar el carácter del Mesías en nuestra vida. De eso se trata la salvación.